El reto de las personas que venden productos refrigerados es exhibirlos de manera atractiva, almacenarlos de forma adecuada y evitar que se dañen. Pero se han dado cuenta que el consumo de energía que generan los refrigeradores es demasiado alto, especialmente en las noches, donde los equipos continúan trabajando aun cuando ellos están dormidos. Así que para poder ahorrar, han decidido desconectar los equipos durante este horario, sin saber que al volver a conectarlos, estos deben trabajar el doble para lograr la temperatura deseada. Las neveras caseras y equipos básicos para refrigerar tampoco son la mejor opción, ya que no cuentan con el espacio adecuado para almacenar los alimentos. Ni mucho menos regulan la temperatura. Tal vez sea fácil desconectar la nevera, pero ¿se podría no abrir las puertas del refrigerador para disminuir el gasto? Los tenderos necesitan un refrigerador que pueda entender sus necesidades. Pero para que un refrigerador entienda, debe pensar. ¿Y para eso no necesita un cerebro? En Invera, hemos creado el primer y único cerebro para refrigeradores. Capaces de pensar. Sí, un cerebro. Se llama SIF, Control Inteligente de Funciones. Reduce hasta un 35% el consumo de energía, el 60% de la huella de carbono y hasta un 40% en costos de mantenimiento. Para que no tengas que hacer esto. Ni esto. El SIF está ubicado aquí. Es un dispositivo que controla cada una de las funciones del equipo, convirtiéndolo en una máquina inteligente. ¡Wow! Ahora con el SIF puedes conocer qué le sucede a tu refrigerador. Y no tienes que desconectarlo. Solo oprime el botón nocturno para activar los modos de ahorro y podrás dormir tranquilo. De forma inteligente, el refrigerador trabaja sin consumir energía adicional. Además cuenta con luces LED que duran 10 veces más que un tubo fluorescente, mostrando los productos más iluminados y atractivos y evitando que se calienten. Motores electrónicos que, siendo unidades selladas, no necesitan mantenimiento. Y un condensador helicoidal que no retiene polvo ni mugre. Los equipos de Invera son los únicos con el SIF, una tecnología patentada que cuida el medio ambiente, haciendo que tu equipo sea más eficiente. SIF, el cerebro que te ayuda a ahorrar dinero.